Buenas tardes, señorías. La verdad es que la proposición de ley que traemos a esta sesión es bastante sencilla, apenas un artículo, pero apenas un artículo que va directo al nudo gordiano de nuestro procedimiento penal. El 6 de diciembre de 2015 entró en vigor una modificación supuestamente de garantías procesales implementada por el Partido Popular. En esta modificación tenemos una clave que se encuentra en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se vienen a establecer unos plazos máximos para la instrucción de los casos penales, un plazo general de seis meses y un plazo para causas de especial complejidad de 18, algo que ha sido denunciado por el conjunto del arco de los operadores jurídicos. Aunque aparezcan pruebas nuevas, aunque tengamos cuestiones pendientes, cuando llegan los plazos nos veremos cómo nos podemos encontrar con los procedimientos en la papelera. Esta ley ha sido calificada en algunos casos, como Ley Berlusconi, Ley del Punto Final, Ley de Impunidad. Y viene al caso porque Berlusconi, ese gran ejemplo de gestión del Estado como la empresa, en beneficio particular, tuvo una de las más altas cotas de degradación política en la Unión Europea. Y así lo recordaba Luello Ferraglioli, un jurista italiano. Berlusconi planteó en su día en el Parlamento italiano una modificación muy similar, una modificación que fue impulsada por el ministro Alfano. Una modificación que también planteaba reducir precisamente los plazos para la investigación. Casualmente, en un ambiente similar al que se encontraba nuestro país en el momento de la aprobación, aunque aún conservaba la mayoría absoluta el PP, un ambiente trufado por la utilización de las instituciones públicas en beneficio partidista y en beneficio de las élites económicas. Un ambiente caracterizado por el saqueo de lo de todos para unos pocos. Al fin y al cabo, ¿cuáles son los delitos que más van a ver afectados con su limitación en los plazos de instrucción? En primer lugar, y sin ninguna duda, parece que el objeto fue los casos de corrupción. Pero a continuación encontraremos las dificultades de instrucción para los delitos económicos y societarios, el crimen organizado y en casos de terrorismo. Somos conscientes de que la modificación que nosotros estamos planteando en nuestra proposición de ley venía recogida en la proposición de ley de lucha contra la corrupción y de protección a los denunciantes que planteaba el Grupo Ciudadanos, en una disposición final dentro de su norma. Pero esa proposición de ley… Nosotros votamos a favor, compartimos buena parte del contenido, pero entendíamos que esta modificación del artículo 324 necesitaba una legislación autónoma en una ley propia por una cuestión muy sencilla. Plazos, tiempos. El tiempo corre. Los plazos están en marcha y las causas están en los juzgados. Sabemos que esa ley de lucha contra la corrupción y de protección al denunciante tendrá su trámite. Veremos cuánto. Pero nosotros hemos propuesto, y era nuestro compromiso frente a la ciudadanía y creemos que es compartido por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de esta Cámara, poner en marcha ya esta proposición de ley y que tengamos un consenso en agilizarla, en ponerla en marcha para que llegue a los juzgados cuanto antes y para que llegue a los juzgados con un sencillo objetivo, desatarle las manos a los jueces y a los fiscales de nuestro país para que puedan luchar contra la delincuencia económica y contra la corrupción, que es hoy uno de los escándalos más importantes que están socavando la democracia en nuestro país. Por dar algunos datos que quizás puedan ser ilustrativos a la hora de poder entender la importancia de acabar con este artículo 324, bien es cierto que la proposición de ley, me vuelvo a remitir, del Grupo Ciudadanos plantea otra nueva redacción. Creemos que en el artículo 779 de la ley de enjuiciamiento criminal con eso es suficiente y no era necesaria la modificación del 324 con la supresión era suficiente. Pero vayamos a cuánto tiempo necesitan nuestros juzgados para hacer algunas cosas. Bueno, pues una simple prueba de ADN está en seis meses, el plazo ordinario para realizar una instrucción. Un informe pericial sobre blanqueo de capitales, delito fiscal, toma entre ocho y catorce meses, debido precisamente al colapso de las unidades de investigación y blanqueo de capitales. Una investigación patrimonial de un entramado societario, un año. Entre nueve y doce meses para una diligencia de cooperación policial internacional, para poder obtener los datos en paraísos fiscales o en otros países europeos o a nivel mundial. Lógicamente nos encontramos ante dificultades serias para que los jueces y los fiscales puedan desarrollar su labor. ¿Por qué no tomamos un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para conseguir que esta modificación salga antes de que llegue el momento? Antes de que llegue el momento de que los casos puedan correr el riesgo de acabar en la papelera. De acabar en la papelera en una situación de impunidad. Porque la situación de impunidad socava los principios más básicos de un Estado de derecho. Aquello que decía el presidente del Gobierno, el que la hace la paga. Si llega a juicio, porque si el plazo transcurre, si no hay tiempo en la instrucción, si no se reúnen las pruebas necesarias durante la instrucción, difícilmente el que la hace la paga. Y esa ha sido la estrategia general que desde el propio PP se ha implementado para conseguir la impunidad ante el saqueo generalizado que se ha perpetrado en las instituciones públicas. Desgraciadamente, con esta modificación no vamos a solucionar todos los problemas. Somos plenamente conscientes de que siguen siendo necesarios más medios en los juzgados, más medios en la fiscalía, más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan investigar y para que puedan realizar su labor. Pero es que nos encontramos con que esta reforma que redujo los plazos, que ató de pies y manos a los jueces y a los fiscales, al mismo tiempo no dotaba de medios para la investigación y la instrucción de las causas. No había más medios para instruir porque el objetivo era, sin duda, el mismo objetivo que nos hemos encontrado ante los requerimientos de la jueza Sabini, diciéndoles que entreguen a los criminales de lesa humanidad que se encuentran escondidos en los consejos de administración de las empresas del IBEX, como Martín Villa. Les voy a dar un par de casos. El caso Gürtel, cinco años en instrucción. El caso NOS, 52 meses. Con la aplicación de esta ley no tendríamos la posibilidad de que pudiera haber juicio en esas causas. Miren, son 90.000 millones de euros los que se está jugando nuestro pueblo. 90.000 millones de euros al año es el coste de la corrupción en nuestro país. Y las medidas del Gobierno del PP han sido claras. Desde 2013 el director de la Agencia Tributaria es el que nombra a los peritos para que se hagan las pruebas periciales en los juzgados, para señalar quiénes son los que tienen que hacer esos informes. Y luego nos encontramos con algunos informes periciales sorprendentes en causas en las que dicen que las facturas falsas se pueden desgrabar. Y les insto a que lean la causa del caso NOS, que es especialmente ilustrativa al respecto. Creemos que es el momento de abordar un debate en torno a la impunidad, en torno a la lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo que encontremos puntos de conexión entre las fuerzas políticas de esta Cámara. Que lo acordemos con cosas sencillas, con acuerdos sencillos que puedan llegar a los juzgados cuanto antes. No es una idea nuestra. La mayoría de las ideas que traemos nosotros y nosotras aquí no son nuestras y no nos importa. No tenemos ningún ánimo de obtener el copyright de ninguna de nuestras propuestas. Quiero citar algunas de las organizaciones que han defendido la derogación de este artículo. Jueces para la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han solicitado la suspensión de esta ley. La propia Asociación Profesional de la Magistratura ya solicitó en su día la modificación. Mil fiscales de los 2.500 se manifestaron en términos similares. Hay 650.000 causas abiertas en nuestro país en 2016. ¿Qué va a ocurrir con esas causas? En buena parte la responsabilidad la tenemos en esta Cámara entre todas las fuerzas políticas. Cuando aprobamos esa proposición de ley parece que teníamos cierto consenso. Nosotros planteamos que vayamos a algo concreto, al nudo gordiano de la lucha contra la corrupción y, fundamentalmente, a darles un mensaje a nuestros jueces, a nuestros fiscales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para decirles que esta Cámara les respalda en la lucha contra las tramas económicas y contra la corrupción en defensa de la soberanía popular. Ese es el mensaje que nosotros y nosotras creemos que hay que dar en un día como hoy y que es posible, y tenemos que demostrarlo, si fuerzas políticas, que tenemos visiones políticas de este país diferentes, vamos a ponernos de acuerdo en defender el Estado de Derecho y la democracia. Muchas gracias.